Déjenme contarles una historia. Había un niño que nunca prestaba atención. Cuando su mamá le hablaba, él en lugar de escuchar, andaba corriendo de un lado para el otro. Si sus amigos le hablaban, él hablaba al mismo tiempo. Y como siempre hablaba y no escuchaba, se perdía la oportunidad de hacer cosas importantes. Un día se le pasó la hora de la comida, porque no paraba de hablar cuando su maestra les dijo que era hora de ir a comer. Otro día faltó a un día de campo en el zoológico, porque no escuchó cuando su maestra le dijo que necesitaba que sus papás le firmaran un papel con el permiso para ir al zoológico. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Tú crees que lo que está haciendo este niño está bien? Vamos a discutir el comportamiento de este niño. Necesita dejar de hablar y escuchar a los demás. Mete a sus amigos en problemas, porque les habla cuando su maestra está hablando y hace que ella se enoje. Como nunca escucha a sus amigos, a ellos no les agrada esto y perderá a sus amigos y no tendrá con quien jugar ni platicar. Él tiene que escuchar a los demás. Si no escucha a los demás, ¿cómo va a aprender cosas nuevas? Al escuchar a los demás, todos aprendemos cosas nuevas que podemos compartir con los demás. Podemos esperar nuestro turno para hablar y escuchar. Si lo hacemos, nuestros amigos, nuestros papás y nuestra maestra estarán muy orgullosos de nosotros. Recuerda, debes escuchar a los demás. Y si te portas bien, siempre te sentirás orgulloso de ti mismo. ¡Gracias!